Yo sé que tú me amas, nunca dudaré de ti Porque a la medianoche me llamas, anseluna Porque a la medianoche me llamas, anseluna Me cuentas que no duermes, que pasas, imaginándome Que yo soy en tu cama y que tu alma es a mí Me invade la nostalgia, porque paso imaginándome Que tú sos en mi cama, que a quien yo amo es a ti Ámame, bésame, abrázame y lléname de pasión Ámame, bésame, abrázame y lléname de pasión Y recuerden mujeres Que somos nosotros las que construimos nuestro hogar Construimos al hombre que tienes al lado Es un trabajo muy duro Pero con amor y con respeto Llegas a tener un bonito hogar Para ti papito, que sé que lo disfrutas Y sé que tienes que disfrutar tu trabajo Porque es muy pesado Para el rey del hogar Que lo disfruten Que la pasa muy bonita en unión de toda su familia Hoy cantando en Radio Récord 106.5 FM Quiero verte en mi amor En mi cama, junto a mí Llenarnos de ilusiones Como antes solía ser Llenarnos de ilusiones Como antes solía ser Me encanta ver tu piel Y sentirla con mi piel Que en la noche me susurres Al oído, bésame Me encanta ver tu piel Y sentirla con mi piel La noche me susurres Al oído, bésame Amame Bésame Abrázame Y lléname De pasión Amame Bésame Abrázame Y lléname De pasión Solo